Déjeme, si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor Si me ven que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar Déjame, si estoy llorando, es que vivo procurando, en cada lágrima a darte paz Pues el llanto le hace bien al alma, si has sufrido perdiendo la calma, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ven que estoy llorando